De lunes a viernes en Gol TV, vivirás el fútbol de otra manera. Entrevistas, reportajes, música y muchísimo relato. ¿Cómo viste se encuentra aquí en Oakland lleno de puros mexicanos? Me da muy contento porque el equipo, pese al resultado adverso, está motivado. ¿Cómo te sentiste en este partido? Bien, estamos entrenando mucho, pero bueno, hoy se jugó bien. Chavos y chavos de club, estoy en el hotel donde se está quedando la Sub-20 de México. Ahora sí, muchachos, voy a ver cómo se comportan afuera de las canchas. Oye, paisano, ¿cómo se siente meter el Gol 3000 de la Chivas? Pues fue algo emocionante. La selección de Honduras viajará a Houston el jueves para enfrentarse a Finlandia este fin de semana. Y en enero viajará a Asia para continuar con más partidos de preparación. Desde Fort Lauderdale, Ana Cristina Tristán, para Gol TV Noticias. Estaban superando a México, estaban ganando, tenían la victoria. ¿Qué le pasó al equipo? Yo creo que por momentos el equipo jugó muy bien. Amigos, aquí estamos con Carmen Esteves, representante de MacArthur. Platícanos, ustedes están buscando la super mom del fútbol. ¿Se nos puede describir tu gol, por favor? Sí, fue una jugada ahí que quedó en un par de rebotes, me cayó a mí. Ahora la selección de Honduras se enfrentará a su similar de Argentina. Por su parte, Bayer Leverkusen regresará a casa para prepararse para la Bundesliga. ¿Está en el CAC se preparado físicamente para los dos torneos? Sin duda. Ahora la CONCACAF tendrá que esperar la decisión del Comité Ejecutivo de la FIFA que se reunirá el 3 de diciembre en Alemania, dos días antes del sorteo del Mundial 2006. Desde la ciudad de Miami, Ana Cristina Tristán, para Gol TV Noticias. Bueno, Kiki, un gusto verte especialmente en este tipo de eventos. ¿Cómo te sientes que te volvieron a escoger a ti para que vives a esta clínica? Sí, feliz, feliz la verdad de pertenecer a la familia de McDonald's. Nos vamos ahora a San Francisco, donde en pocos instantes la selección de México afrontará su último compromiso listoso del año cuando se mida ante Islandia. ¿Qué tal? Y bienvenidos a Gol TV Noticias. Este segmento de Gol TV Noticias, gracias por acompañarnos. En México existe mucha confianza en lo que puede hacer la selección nacional sub-20 en el próximo Mundial de la categoría. Plus, todos los días, en vivo y en directo, solo en Gol TV. Ustedes cuen técnico de la selección mexicana, ¿a cuáles cuadros llamarían? Y como cada mexicano se cree director técnico, fue muy interesante lo que nos dijeron. Así que los invitamos a que veamos esto. Bueno. Órale. ¿Qué piensas que necesitan las chivas para ganar un campeonato? Necesitamos, obviamente, que vengan tres o cuatro gentes importantes al equipo a reforzarnos y que el equipo mantenga la misma base, la misma entrega y el mismo compañerismo que ha mostrado, ¿no? Osvaldo, platíquenos ahora de la Copa Oro. Ganaste una en el 96, ¿verdad? Y ahora ya viene la otra y vamos a enfrentarnos a Honduras y a Brasil. Sabes mucho, ¿eh? Hoy en Hinchada Habla, opina el sexo femenino sobre sus equipos preferidos, colores y todo lo lindo que brinda el fútbol. Hola, ¿qué tal? Les habla Ana Cristina Tizán. Esta noche en titulares analizaremos la jornada 6 en el fútbol mexicano, especialmente el partido entre Guadalajara y Atlante. Los Potros en busca de tres puntos en el Jalisco, algo que no han hecho desde el clausura 2003, mientras que Chivas en busca de la tercera victoria de la temporada. También comenzó la Eurocopa 2008, tendremos un resumen, y las mejores jugadas de las grandes ligas. Recuerde, esta noche a las 11 de centro o después de su noticiero local. Recuerde, esta noche a las 11 de centro o después de su noticiero local. Recuerde, esta noche a las 11 de centro o después de su noticiero local.